Aproximadamente 8 de la mañana, personal de la PLCC División Homicidios se constituye al barrio 27 de Mayo, hacer el levantamiento legal de un cadáver. Aparentemente, el oxiso habría fallecido por muerte natural. Se hizo el levantamiento, nos encontramos en la morgue para que se pueda realizar la autopsia de ley para que determinen las causas de la muerte. Aproximadamente, el fallecido tiene la edad de 35 años, es lo que vierten los familiares, que indican que el día anterior había estado consumiendo bebidas alcohólicas. Esta mañana, al ingresar a su cuarto, se percatan de que el oxiso, la persona estaba ya tirada en el piso, sin signos vitales. Es por esa manera que personal de la División Homicidios llegan al lugar y hacen el levantamiento legal del cadáver. 27 de Mayo, en el barrio 27 de Mayo, familiares llaman a la policía para que nosotros lleguemos al lugar y hagamos el levantamiento bajo la ley.